Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del IPRIX de Beijing o de Pekín, como quieran decirle, de la nueva temporada de la Fórmula E 2015-2016. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana, aparte de la Fórmula 1 en Estados Unidos, también tenemos el IPRIX de Beijing, la primera prueba de la segunda temporada de la Fórmula E, que recordemos es una categoría de automovilismo, que tiene autos de fórmula 100% eléctricos. Como todos sabemos, ahora son los propios equipos los que van a construir, los que van a tener sus propios monoplazas, porque en la temporada anterior todos los equipos usaban el mismo monoplaza, que era un Spark Renault STR01E, y ahora es completamente distinto el panorama ahora en la Fórmula E, porque ahora solamente los equipos son los que tienen ahora sus propios monoplazas. Y bueno, espero una muy emocionante carrera para el primer IPRIX de la segunda temporada de la Fórmula E. Espero que sea muy emocionante y voy a verlo por televisión. Lo voy a ver por televisión aquí en Latinoamérica por la señal de Foxport, por el canal Foxport 3, al igual que la Fórmula 1, que a partir de este año está transmitiendo, también transmitirá una mitad de la carrera en vivo y la otra en diferido. Así que espero una muy emocionante carrera de la Fórmula E. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Chao, camifuera.